Italia Y en la venta una ventana Y en la venta una ventana La más bonita que había después Por mi puerta pasó Y en la ventana una ventana Y a mí me ya sé 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 Que te quiero, que te quiero Que te quiero, que te quiero Que te quiero, que te quiero Mexicano y viva tu perro